A fin de hacer frente al cáncer de mama en hombres y mujeres, este miércoles el gobierno municipal, en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 3, dieron inicio con el mes de la sensibilización contra esta enfermedad. Para ello, desde temprana hora en el Parque Central Doctor Israel C. Telles, el alcalde Erick Domínguez Vázquez, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, doctor Heriberto Jaime Méndez Cruz. Y con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, se montaron tres espacios de auscultación, dos más de orientación y módulos de vacunación contra el COVID-19, detección de niveles de glucosa y pruebas rápidas de VIH. Además, hubo vacunas para cumplir con el cuadro básico en niños. La participación de los ciudadanos fue superior a la esperada, lo que habla de una cultura de la medicina preventiva, entre los papantecos. Desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez.